Hola a todos, somos el PUN, la mezcla perfecta. Un saludo a todos, a IEM Brumero, y dice así. Niña, tu linda niña, ven que me quiero de ti enamorar, que mi corazón hoy quiere volar, verte sonriendo a mi lado, juntos caminar. Niña, tu linda niña, y con tus besos quisiera soñar, que mi corazón hoy quiere volar, quiere poderte tocar, y el tiempo no de marcha atrás. Que tú no sabes quiénes somos, somos cubanos y mexicanos.